Hola amigos, en el vídeo de hoy a petición de muchos de vosotros cómo cambiar dos tubos convencionales fluorescentes por dos tubos de LED Lo primero que vamos a hacer va a ser bajar el térmico y comprobar la ausencia de tensión El siguiente paso va a ser anular la reactancia y los dos cebadores Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar los cables que salen desde los portacebadores En el siguiente paso nos aseguraremos de que los dos portatubos de un lado están conectados entre sí de que sale un cable que irá a fase y en el otro lado que está conectado entre sí también y será el cable que vaya a neutro Como vemos en este lado tenemos dos cables desde el mismo portatubos y uno desde el otro Cortaremos uno que nos sobra y los otros dos los empalmaremos y esto irá a la fase Para terminar conectaremos fase neutro con una ficha abajo y conectaremos arriba Montaremos la pantalla y engancharemos los tubos Aquí os dejamos la instalación de LED con dos tubos Date un like, suscríbete y nos vemos en el próximo proyecto